¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Jueves 14 de junio de 2018, videoblog Solonegocios con el resumen del boletín Solonegocios. El día de hoy tenemos información relativa tanto al mercado de divisas como al mercado monetario. Recordemos, es una semana netamente monetaria. Ayer la Reserva Gerard tomó decisión de política monetaria. Hoy el Banco Central Europeo junto al Banco de China. Y bueno, pues hasta la próxima semana México reacciona en Banco de México. Pero por lo pronto el tipo de cambio mexicano ayer y hoy con depreciaciones relevantes. Ya en los bancos en promedio venta nacional 21.06. Y en lo que es, bueno, la perspectiva del interbancario. Ya muy cerca hacia 20.82.90 con un fix establecido por Banco de México en 20.59.60. Y bien, ¿cuáles son los elementos que lo inducen? Para empezar, el índice Bloomberg Dollar Spot subió 0.97% dado buenos indicadores económicos. Y la aceleración en la normalización de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos que ayer tomó esa decisión. Dos, en indicadores. Estados Unidos tuvo ventas minoristas y solicitudes de desempleo mejora lo esperado. Se acelera la economía americana y esto hace ver que confirma la posición de la Fed de acelerar su normalización. Ventas minoristas subieron 0.8% en mayo y solicitudes de desempleo bajaron a 218.000 al 9 de junio. El Banco Central Europeo fijó hoy una fecha para diciembre de 2018 para terminar con las compras de bonos. Va a dejar la tasa de referencia en ceros hasta junio más o menos de 2019 y hace algunos comentarios relevantes que ahorita abondo en ellos. El petróleo quedó mixto y bueno, pues el spread sigue volatilizado en 1.15 entre compra y venta de bancos aquí en México. En materia monetaria, el Banco Central Europeo básicamente, como le digo, no mueve su tasa conforme expectativa, altera sus pronósticos económicos. El objetivo de la inflación es que no pase de 2% a la inflación ahí en Europa. Se tiene una previsión para 2018, 2019 y 2020 de 1.7%, pero se concibe que es mayor a las previsiones previas que eran 1.4% en razón fundamentalmente de las alzas en los precios de hidrocarburos. Por otro lado, hay preocupaciones sobre el proteccionismo y las turbulencias financieras que dan temas como la geopolítica en Italia, los problemas financieros de Turquía y la guerra comercial de los Estados Unidos con todo el mundo. En materia de crecimiento económico, concibe el Banco Central Europeo que la Unión Europea va a crecer 2.1% en 2018. Antes era 2.4%, o sea, hay un escenario de desaceleración. Para 2019, más desaceleración, 1.9% y para 2020, 1.7%. Sin embargo, asienta que el tema, por ejemplo, italiano, que ese tipo de riesgos específicos genera volatilidad, pero rápidamente se retrocede. Entonces, por lo tanto, los temas centrales para la Unión Europea es, aparte de alentar su economía para el crecimiento, bueno, pues es controlar una inflación que podrá devenir más de hidrocarburos que propiamente de temas internos en la economía europea. Y dos, el proteccionismo con los Estados Unidos. Cabe mencionar que ayer Jerome Powell no quiso hablar ni ahondar en el tema del proteccionismo norteamericano cuando fue cuestionado en la conferencia de prensa. Y hoy sí, Mario Draghi, de Banco Central Europeo, hizo énfasis en que ese es un tema de alta preocupación. Por su parte, el Banco de China no movió su tasa. La expectativa es, como lo había venido haciendo, que fuera paralelo a su movilidad junto con la FED. Cuando la FED subía, Banco Central de China la subía. ¿Por qué? Por el mismo tema que con México, el spread, la diferencia entre la tasa de ellos en China con la tasa de Estados Unidos. En este sentido, la decisión de no mover su tasa va en la presunción de que se está perdiendo el impulso del crecimiento económico. Recordemos que China traía una desaceleración desde la Gran Recesión y, en su caso, empezó a acelerar su crecimiento económico el año pasado. Para colmo, bueno, recordemos que China, si bien no tenemos un tratado de libre comercio con ellos, lo cierto es que tenemos una vinculación muy fuerte en materia comercial y, además, es la segunda potencia económica del planeta. Entonces, tiene mucho sentido tener una ocupación principal en los temas de indicadores chinos. Este tema, entonces, nos lleva a que sus tasas de recompra 7 días estén 2.55% y hasta 30 días 2.85%. El diferencial va a bajar y va a generarse una presión tipo cambiaria a su moneda, que también no es flexible, pero las presiones se dan y, por lo tanto, se tienen que generar devaluaciones, que sí aplica ese concepto en materia de países con tipos de cambio fijo y no depreciaciones como en el caso mexicano o en el propio Estados Unidos, donde sus tipos de cambios son flexibles. En concreto, la posición de China genera bastante temor en razón de la posibilidad de una desaceleración marcada en su economía por la decisión de no mover tasa y no presionar el financiamiento. En el caso de Estados Unidos, acelera su crecimiento y acelera la normalización de tasas subiéndola. En Europa, fijan fecha para iniciar disminución en lo que concierne al tema de compra de bonos y otorgamiento de liquidez en el mercado, pero deja su tasa en ceros hasta junio del próximo año. Y, en su caso, Banco de México tendrá que tomar una decisión, muy probablemente no de alzar la tasa, pero quizás sí de extender las coberturas cambiarias para provocar mayor liquidez en el mercado, en una vinculación dólares-pesos, y pues evitar mayor depreciación que se traduzca en conflictos inflacionarios. Pero si sube la tasa, pues el riesgo es, como le decíamos ayer, un problema para el financiamiento de las empresas y, por ende, el crecimiento económico del país. Es lo que tenemos el día de hoy. Le agradecemos su atención. Nos escuchamos mañana. Gracias.